Estamos en contacto con el diputado nacional del Frente de Todos, el rosarino, un amigo de la casa, el señor Germán Martínez. ¿Cómo estás Germán? Gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo te va? Saludos para todos los que nos están viendo. Bueno, el tema obviamente por el que te estamos contactando es Vicentín, porque anunció el presidente la intervención, a algunos lo tomó por sorpresa, a otros no. Bueno, ustedes dentro del Frente de Todos lo han celebrado, después tuvimos estas marchas convocadas, decía yo, cuando se trata de una marcha de sectores peronistas, se dice que se movilizó la militancia, cuando se moviliza alguien convocado por un intendente de Juntos por el Cambio se dicen los vecinos, ¿no? Esto tiene que ver un poco con el tratamiento mediático que se hizo de la situación, pero en concreto hablemos de esta decisión, Germán, y cómo la has tomado. Bueno, me parece que para caracterizar en su lugar exacto la decisión, hay que dividir en la prepandemia y pospandemia. Ya el 5 de diciembre, Vicentín se había declarado en lo que se denomina estrés financiero, y había declarado su imposibilidad de afrontar compromisos financieros de corto plazo. A principio del mes de febrero se presentaron y pidieron la apertura del concurso preventivo. En la segunda semana de marzo, el juez de Reconquista procedió a abrir definitivamente el concurso preventivo de acreedores, hizo una estimación de los acreedores en unas 2.600 personas físicas y jurídicas, por un monto aproximado, según la información de la empresa, de unos 100.000 millones de pesos, equivalentes a 1.500 millones de dólares. Hasta ahí venía. Fíjate que yo te lo dije a propósito, porque todavía no es 20 de marzo. Antes del 20 de marzo, la empresa tenía una gravísima situación económica, desde el año 2018 viene cerrando unidades productivas, de hecho los trabajadores que están haciendo medios de comunicación y prensa en estos días están dejando claro que 2018 y 2019 fueron malos años para Vicentín, y ahí llegamos al 20 de marzo. ¿Qué cambia en estos últimos 90 días? Como todo crack económico mundial y la pandemia COVID-19 generó un crack económico mundial, tenés ganadores y perdedores. Hay empresas que se devalúan y hay empresas, normalmente vinculado en este caso al sistema financiero, que mejoran la posibilidad de cooptar, de hacerse de nuevas empresas que cotizan menos. Empresas que valen menos y buitres, caranchos, que están dando vuelta y que quieren hacerse de esas empresas. Ante esa situación, esto agrava la situación de Vicentín y enciende una alerta a nuestro gobierno y me parece que, como dijo el presidente de la nación, él no vino acá para sentarse en la platea y ver cómo el partido se juega en otro lugar. Y tomó una decisión que yo creo correcta y acertada, proceder a una rápida intervención de la empresa con un límite temporal que permita obviamente tener el control absoluto de la empresa y evitar cualquier acción de vaciamiento, si hubiese esa intención. Sabemos que es más difícil porque al estar concursada están los síndicos también nombrados por la justicia que hace más difícil ese procedimiento. Pero por las dudas interviene la empresa y se prepara para enviar un proyecto al Congreso que obviamente a través de una ley proceda a la declaración de utilidad pública y de sujeta expropiación de la empresa. A mí me parece que es una decisión acertada. Yo no soy de los que creo que haya que ir de un lado para el otro en el espectro ideológico al analizar esta situación. A mí me parece que es un dato de la realidad. Esa empresa iba camino a la quiebra y en ese camino a la quiebra podía ser absorbida por otras empresas, normalmente transnacionales, que van a estar seguramente interesadas en hacerse de una empresa que hoy tiene un rol importante, casi el 10% de la exportación de grano de la Argentina y que puede estar, a partir de la crisis que atraviesa, vendiéndose a un precio más barato de lo que efectivamente vale. Encima de todo esto, uno de los grandes acreedores es el Estado Nacional a través del Banco Nación, con los famosos créditos que vos mencionaste, pero no solamente el Banco Nación, también el Banco Provincia de Buenos Aires y también la FIP, porque otro de los graves problemas que tiene Vicentín tiene que ver con los aportes y contribuciones a la seguridad social. Por lo tanto, me parece que nosotros no podemos mirar de afuera este problema, tomó la decisión correcta y esperemos que podamos llegar al objetivo logrado. Ahora, a mí lo que más me cuesta entender de todo esto, Germán, es primero que Vicentín haya llegado a esta situación. Usted lo decía recién, 10% de las exportaciones de lo que tiene que ver con materia prima pasan por ahí. Esto no puede quebrar nunca. Entonces yo me pregunto, porque sí, cuando desaparece la plata del Estado, con total lógica, le pedimos justicia al Poder Judicial y que los que se la robaron vayan presos. Pero cómo una empresa como Vicentín llega a esta situación, dónde está la plata, no sólo por lo que factura año a año, que un diputado provincial, Carlos del Prae, me contaba que inclusive en el propio 2019 han ganado una cantidad extraordinaria, sino además los 18.500 millones de pesos que les prestó el Banco Nación de manera, todo indica, fraudulenta. Digo, ¿dónde se llevaron la plata? Eso es lo que más me cuesta entender. Bueno, a mí me parece que en este momento nosotros tenemos que tener una doble mirada. Sin lugar a dudas, la intervención, a medida que vaya tomando conocimiento de los movimientos de la empresa, va a tener más elementos para ampliar o disminuir tus hipótesis, ¿no? Ahí se va viviendo mucho mejor en qué situación está, qué es lo que pasó, cuáles son las unidades productivas que integran Vicentín, que son deficitarias, cuáles no. Te quiero hacer un marco más general. Vicentín no es la única empresa vinculada al mundo agropecuario que ha estado en crisis en los últimos 6, 8 meses, y en algún caso más de un año. Te quiero mencionar una en la ciudad de Rosario, la firma BLD, que se movía habitualmente en lo que es la compra y venta de granos, pero a través de mecanismos virtuales. Son estos nuevos corredores que funcionan haciendo de pivote en el sector financiero los productores y que se manejan prácticamente por computadora, ¿no? Bueno, allí también ha habido otra crisis enorme, de menor volumen, de mejor escala, pero hay varios casos de eso. Quizás valdría la pena pensar si todo este sector no estuvo, como se dice habitualmente en la calle, sobregirado en el último tiempo, ¿no? Si no dieron pasos y abrieron frentes con la expectativa de un financiamiento corriente de mediano y largo plazo, garantizado por el gobierno de Mauricio Macri, y al haberse ese flujo interrumpido naturalmente, bueno, quizás han entrado en serios problemas económicos también por estas cosas. Para mí no es casual que el estrés financiero lo declare cinco días antes de que se vaya Mauricio Macri de la presidencia de la Nación. O sea, tengo las mismas especulaciones que tenés vos. Para mí me parece que acá hay que moverse con realidades y no con especulaciones, Andrés. Digamos, en este momento lo que necesitamos dejar en claro es que era una empresa que, por los motivos que fuere, se encaminaba hacia la quiebra y se encamina hacia la quiebra. No queda otra, digamos, ¿no? 2.600 acreedores, casi 4.000 o 5.000 empleados en forma directa, otro tanto en forma indirecta, 100.000 millones de pesos de deuda externa, perdón, de deuda con los acreedores. Digamos, es realmente una situación dramática la de la empresa y nosotros en un sector estratégico como el sector agroalimentario y de los combustibles, porque sabés perfectamente que Vicentín también tiene un rol en ese sentido. Nosotros no podemos mirar para el costado y creo que le estamos proponiendo la solución más razonable y con un carácter absolutamente excepcional como lo dejó claro el presidente de la Nación. Claro. Bueno, se viene un debate caliente en el Congreso, digo, la intervención ya está vía DNU, pero se viene el debate por la expropiación de Vicentín y ya el bloque de Juntos por el Cambio hizo una denuncia por abuso de autoridad, inclusive ya la radicaron y demás. ¿Cómo han tomado este? ¿Cómo lo tomaste vos, Germán? Soy de los que creo que la justicia y la política tienen que ir por caminos distintos, ¿no? No creo ni en la politización de la justicia ni en la judicialización de la política, ¿no? Y a mí me parece que ante... Acá el Congreso tiene la total atribución para hacer dos cosas fundamentales. Primero, la intervención es un decreto en necesidad de urgencia. Por lo tanto, tiene que ser analizado en la comisión bicameral que analiza los decretos en necesidad de urgencia. Allí la preside mi compañero de banca, Marcos Clery. Seguramente allá, ahí se va a poder discutir, se va a poder dictaminar, y después, con el rechazo, obviamente, de ambas cámaras, ese decreto podrá quedar, digamos, nulo, ¿no? O será aprobado, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el decreto de la intervención tiene un camino parlamentario previsible. En segundo lugar, el proyecto de ley de declaración de utilidad pública y sujeto a apropiación de la empresa va a tener también un tránsito porque necesita el proceso de sanción de cualquier ley. Por lo tanto, también se va a poder discutir, analizar, votar a favor, votar en contra, abstenerse de este rumbo tomado, o al menos propuesto por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, todos los elementos que necesita un diputado, una diputada, un senador, una senadora para poder posicionarse sobre este tema están al alcance de la mano. Recurrir a la justicia me parece un cassette viejo. Me parece que se están quedando en otro tiempo, ¿no? Nosotros somos un espacio político que damos cada uno de los debates en los lugares donde los tengamos que dar. Me parece que en lugar de andar recorriendo a la justicia por este tipo de cosas o andar revoleando denuncias penales que todos sabemos después los riesgos que entran en esas cosas, me parece que deberían concentrarse en la discusión política de todo esto. Dicho esto, te digo con relimo, me parece que es un tema que nosotros no lo tenemos que plantear dentro de la famosa grieta política. Hay que ser muy prácticos, tenemos un problema serio, financiero, económico, camino a la quiebra de una empresa que tiene un rol fundamental en un sector estratégico. Ante eso, ofrecemos una propuesta de acción. Eso es lo que está en juego. Después de las cuestiones que cada uno puede tener en el plano político, en el plano ideológico, me parece que hay que dejarlo en un segundo plano. Claro. Te quería preguntar por otro tema también, Germán, y es la intervención del servicio penitenciario, preguntar si acaso es el tema de las escuchas y del espionaje ilegal que también se destapó en los últimos días, algo que explica esta intervención debido a, bueno, todo lo que sucedió en años del macrismo con las escuchas de los presos políticos kirchneristas, ¿tiene relación con esa situación en tu entender? Mira, la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de intervenir en el servicio penitenciario fue muy escuota en sus explicaciones. Creo que hay una jurista de primer nivel a cargo de la intervención que va a ser una tarea tan brillante como la que está haciendo la doctora Camaño en la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Fíjate cuando uno pone a personas intachables que no solamente en lo administrativo son muy transparentes sino que en lo jurídico son muy solventes, te permite avanzar y definir con claridad algunos escenarios y ver qué es lo que pasa sin estridencia, ¿no? La tarea que está haciendo Camaño en la Agencia Federal de Inteligencia es fenomenal. Quedó claro este domingo con la información de los 403 periodistas espiados por el régimen macrista. A mí me parece que en el servicio penitenciario hay sospecha de todo tipo. Una de esas tiene que ver con la utilización de la información que dejan inclusive las personas que van a visitar a un preso, la forma que los aprietes que suceden afuera del penal a los familiares para tratar de llevarlos o orientar las causas en un determinado sentido. También hay cosas que pasan puertas adentro de las cárceles y que me parece que tenemos que tirar una mirada intensa. ¿Te acuerdas que hasta hace poco tiempo había habido al arranque de la pandemia unos motines en las cárceles federales? Me parece que es necesario tener una mirada, no me cabe la menor duda en la honestidad, la integridad y la capacidad de la persona que asume y me parece que van a tener y necesitar de todo nuestro apoyo. Germán, como siempre, te agradecemos por este contacto para la agencia de noticias de ERF, siempre tener unos minutos para charlar con nosotros, la seguimos en cualquier momento. Gracias. Gracias Andrés, a vos, a disposición. Un abrazo.